Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama Ya me abrí el escaparate Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón Se subió por la ventana, se escondió bajo en mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra, esa piedra de diamante Tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar La piedra fina que me robó, debes tenerla en el pantalón ¿Dónde está mi hijita, ese ladrón, para pegarle su pescozón? Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón Pero ya la policía tiene preso este brimón Ay, por la ventana se metió Por la puerta se salió Ay, por la ventana se metió Por la puerta se salió Bájalo, bájalo Se me lleva mi piedra de diamante Tan preciosa que adornaba mi collar Ay, por la ventana se metió Y por la puerta se salió Ay, por la ventana se metió Y por la puerta se salió Ay, por la ventana se metió Y por la puerta se salió Ay, por la ventana se metió Y por la puerta se salió